Tú criticas, me amigas, yo no meto en la clínica Pero yo les voy a dar el gusto, eso es por gusto A esas muchachitas cínicas Que si me fundo mal, cuando me doy un trago ¿Por qué no pasa? Y que mi grupo causa extraño Que tu hombre más que tú, que ando con risa Me afurre lo que Dios me dio, yo no soy mago Yo soy tu dios, loco prende la vela Se llama invidia, lo que yo tengo, tú lo creas No tienes el valor para enfrentarte de guerreros Y por eso, pone mi nombre en la cazuela Pero me rebala todo lo que haga pa' quitarme Te juro que voy a quedarme, me voy a desistir más ni nada Esto es buena mamá ¡Párate de yo! Calladito que se nota más bonita Calladito que se nota más bonita Calladito que se nota más bonita Si a mi se lo dice yo se me acuerdo Calladito que se nota más bonita Calladito que se nota más bonita Calladito que se nota más bonita Que su mamizan loshlечьos Por eso, pone a laEpan Sí es la palabra y se toca más bonita Se nota más bonita